He quedado contigo, he quedado en tu cielo, en una nube en mi nombre, canto mirada una canción ¡Sí que te la canto! Lleva el ritmo de mi corazón ¡Difícila, escucha! Es el ritmo de mi corazón Dejé colgado en tu cielo, en una nube en mi nombre, en tu mirada una canción ¡Sí que te la canto! Lleva el ritmo de mi corazón ¡Difícila, escucha! Es el ritmo de mi corazón Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Y amar con el grupo 5 Ritmo de mi corazón